Música Él ya tenía sus tres años y no se sabía sentar todavía Aquí aprendió a sentarse, aprendió a caminar, son muy lloronas Eh, mi hija No sé si fue algo tío Él ya se sentía muy confiado en su andador Él corría, jugaba fútbol, le encantaba estar en la portería Ya su recorrido en la escuela lo hacía muy confiado Él iba solo a la escuela y todo Música Ha seguido en su rehabilitación, hemos estado muy apoyados No lo hemos dejado Y seguimos y los avances se siguen viendo Música Música